Según informó Sky Sports Italia, el capitán del avinotinto, Tomás Rincón, podría recalar en las próximas horas en el equipo inglés Crystal Palace. Ya el venezolano había sido rumor porque se decía que podía llegar al equipo italiano el Milan, pero esta transacción nunca se dio. De acuerdo con la información del medio italiano, el Crystal Palace estaría dispuesto a pagar un total de 8 millones de euros más variables para poder añadir a sus filas al jugador tachirense. Los clubes en estos momentos están en contacto y parece que van a conseguir llegar a un acuerdo antes del 31 de agosto, fecha límite en la que finaliza el periodo de traspasos en el fútbol europeo. Rincón juega actualmente en el Genoa de Italia y en estos momentos se encuentra concentrado con la selección nacional para poder disputar los partidos frente a los seleccionados de Colombia y Argentina. En las eliminatorias para poder llegar al Mundial de Rusia 2018.